Camino al filo, paramos para sacar unas fotos en este lugar donde corre agua cristalina en compañía de Lorena Acá está y pasó la mano En un ratito estamos subiendo y seguimos filmando Hasta luego Somos pronunciados, camino de cornisa Llegamos, este es el mirador del sol Como les dijimos hoy, 1470 metros Por allá abajo, el valle, la villa de Merlo Y hacia allá arriba, siguiendo toda esa ruta Nos dirigimos, vamos hacia allá A ver si podemos cocinar algo Estamos subiendo rumbo al siguiente mirador Es el mirador de los cóndores Estamos atravesando el filo de la sierra Esto es el límite natural a esta altura del mapa Entre la provincia de San Luis y la provincia de Córdoba Así que vamos al mirador de los cóndores Aproximadamente 2100 metros de altura Y llegamos a ver si por ahí podemos cocinar Estamos en un lugar increíblemente maravilloso Rodeo de nubes Parece un manto de algodón O un glaciar No tiene No tiene Fin Un lugar increíble Para nuestra vista Y para nuestra cabeza Gracias por ver el video 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 ¿Cuál fue el error de los cóndores? Con lo que tenemos en la cabeza, en la vista nuestra Y todo lo que pudimos disfrutar de este hermoso lugar Digno de hacer un video para tirar la toalla Pero bueno, ¿qué va a ser? Nos llevamos el pescadito que teníamos listo acá para cocinar Así que lo cocinaremos a la noche En otro momento, en otro lugar Y seguimos bajando Gracias Debatíamos si subir o no subir los videos que hicimos A pesar de no haber cocinado Y vamos a subirlos Como el mejor de nuestros bloopers Igual pueden dejar un me gusta Hacer comentarios Suscribirse No siempre pasan estas cosas Esos son errores de producción dispersos Como nosotros mismos somos nuestros productores Entonces tenemos a veces esos errores Y bueno, a Francis esto no le pasa Aguantan Marman, sí 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 Bueno, nosotros seguimos bajando El cielo se despejó Ahora la vista es casi completa hacia abajo Así que nos despedimos Les pedimos que se suscriban Que estas cosas no pasan siempre Y la receta la pondremos en otro momento Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!